Todos nosotros hemos tenido emociones negativas como la tristeza, la ansiedad y de hecho alguna vez quizás alguien te ha dicho algo como esto Oh, ya no estés triste, ya supéralo, ya no te preocupes, sé feliz. Si bien estas palabras son bien intencionadas, hacen poco para ayudar o consolar a alguien que está luchando con emociones negativas y la razón es porque los sentimientos no se pueden controlar directamente y en este video les enseñaré de cómo tratar correctamente con estas emociones negativas y cómo consolar a una persona que las tiene. Así que no te vayas. Hola amigos, aquí les traigo la parte número 10 de la serie llamada Sanidad Interior y si te perdiste los capítulos anteriores, aquí te voy a dejar un link y también en la cajita de descripción. Y para los que no nos conocen, nosotros somos un canal dedicado a enseñar la gracia de Dios, enseñar a las personas a ser libres de la mala enseñanza y del legalismo. Decirle a la gente que no se preocupe o que no esté triste es como decirle a un perro que no ladre. Los sentimientos no se pueden encender o apagar a voluntad. Nuestras emociones son respuestas y para tener las emociones bajo control, debemos tratar con la raíz que está causando esa respuesta. ¿Y a qué responden las emociones? Hay dos posibilidades. En primer lugar, las emociones negativas como la depresión, la ansiedad, el miedo, fobias, etc. a veces son causadas por procesos químicos en nuestro cerebro. Y en segundo lugar, las emociones responden a la forma en que pensamos. La primera tiene que ver con el cerebro y la segunda con la mente. En el primer caso, el problema es fisiológico y en el segundo es psicológico. Por esta razón, un diagnóstico certero es muy importante. De lo contrario, el problema será tratado incorrectamente. Si alguien sufre de depresión, se puede suponer automáticamente que hay un problema fisiológico y sin duda se probarán varios tipos de medicamento. Sin embargo, el problema puede no deberse a procesos corporales, sino a procesos de la mente o de tus pensamientos. Si una persona tiene patrones de pensamiento contraproducentes, probablemente no necesite medicamentos y solo necesitaría reprogramar esos pensamientos. Cuando se trata de emociones negativas, entonces debemos hacernos la pregunta. ¿El problema es físico o fisiológico? Los factores físicos pueden contribuir a la depresión de una persona. Los trastornos físicos, como los desequilibrios químicos y hormonales, como la pérdida de sueño, la disfunción glandular, las condiciones posparto y posquirúrgicas, la diabetes, el cansancio, la dinámica del ciclo menstrual de las mujeres, el estrés prolongado, etc. son solo algunas de las posibles causas de la depresión. La glándula tiroides, por ejemplo, controla el metabolismo. Una glándula tiroides poco activa puede ser responsable de los cambios de humor y la depresión. Además, pruebas recientes han revelado que las mujeres que toman la píldora pueden sufrir depresión como un efecto secundario. Un chequeo médico completo puede revelar cualquiera de estas u otras causas y luego se puede tratar con el problema. La medicación puede ser capaz de tratar el cerebro cuando hay un desequilibrio químico u hormonal, pero no la mente. De hecho, es un error suponer que la mayoría de los problemas de salud mental son el resultado de problemas biológicos. La mayoría de las emociones negativas son el resultado de patrones de pensamientos contraproducentes que cuando se entienden y corrigen pueden liberar a una persona. Y lo mejor que puedes hacer es cambiar tu forma de pensar porque esto cambiará tu manera de sentir. Si le digo a alguien, no te preocupes, ya para de sufrir, sé feliz, me estoy dirigiendo a las emociones de esas personas. No tengo derecho a apelar directamente a las emociones de nadie porque los sentimientos no se controlan directamente, sino indirectamente, cambiando la forma en que pensamos. Nuestras emociones son principalmente un producto de nuestros pensamientos que nos hablan sobre el estado de nuestra mente. Decirle a una persona que deje de sentir lo que siente es invalidar los sentimientos de esa persona. Si quiero ayudar a alguien que está deprimido o ansioso, debo tratar de ayudar a esa persona a pensar mejor, no a sentirse mejor. El pensamiento distorsionado y contraproducente es automático. Cuando una persona está pasando por experiencias negativas o está recordando eventos negativos del pasado, está sujeta a pensamientos bastante rápidos que producen emociones dolorosas. La depresión está relacionada con lo que creemos, cómo percibimos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, a las circunstancias, a Satanás, etc. Nuestras emociones son principalmente producto de nuestros pensamientos. Las circunstancias no determinan cómo me siento, pero mi respuesta hacia ellos, sí. Mi mente es la intérprete de los acontecimientos de la vida. Cuando interpreto los eventos en mi vida de una manera no bíblica, estaré a merced de mis sentimientos. Decirle a la gente que deje de sentirse como lo hace, no solo es inútil, es condenatorio, trae condenación, pero ayudarlos a cambiar su forma de pensar, les ayudará a cambiar la forma en que se sienten. Cada vez que aconsejo a un creyente que tiene emociones negativas hacia la vida, una de las primeras preguntas que yo me hago es, ¿qué mentira estará creyendo esta persona? La única arma real que tiene el enemigo es el engaño. El poder del cristiano está en la verdad. Es la verdad la que nos hace libres. Por ejemplo, muchos cristianos batallan con sentimientos de condenación porque no han aprendido la forma bíblica de manejar la culpa. Como lo hablé en uno de los videos de esta serie, que aquí te lo dejo, a medida que lleguen a apreciar y abrazar la verdad de Dios en este asunto, podrán hacer la transición de la conciencia del pecado a la conciencia de la justicia. Algunos se sienten constantemente inferiores a los demás. Esto puede cambiar a medida que descubren que Dios nunca nos compara con otra persona. Tampoco espera que compitamos con otros o que seamos influenciados por su opinión sobre nosotros. Los sentimientos de inadecuación e insuficiencia disminuyen cuando una persona se da cuenta de que Dios es el que ha satisfecho nuestra mayor necesidad, también suplirá todo lo demás que necesitamos para vivir una vida victoriosa y piadosa. Los sentimientos de desesperación pueden controlarse cuando nuestras mentes se renuevan con las siguientes verdades. Número uno. Dios siempre tiene el control de nuestras vidas y nunca permitirá que seamos probados más allá de nuestra capacidad de resistir. Número dos. Las pruebas y problemas que Dios permite son oportunidades para nuestro crecimiento espiritual. Número tres. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito divino y finalmente resultará para nuestro bien. Dios tiene un propósito mayor que quitarnos todos nuestros problemas. Nos estamos entrenando para reinar. Número cuatro. Aunque no podemos eliminar nuestros problemas y no somos inmunes a las emociones que producen en nosotros, podemos vivir en victoria a través de la dependencia de Cristo. Las debilidades y las insuficiencias no nos limitan. Nos abren a la gracia y el poder de Cristo en nuestras vidas. No son motivo de depresión, sino de regocijo. Si te gustó este video, ponme un me gusta, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos más contenido. También en el canal nos ha aparecido el botón de gracias si quieres colaborar con nosotros y con el ministerio. Y conmigo será hasta el siguiente video. Dios te bendiga. Chao. ¡Suscríbete al canal!